Eso no lo hace todo el mundo Sí, claro Esto es pensar en alguien más El señor se pasó, el conductor se pasó Le está pidiendo el favor a otro conductor que sí lo dio ¿Le va a mandar al periodista? ¿Soy yo? Sí, claro ¿Cuándo? No voy a ver si lo publico Porque eso es una buena hora ¿Pero cuándo? No, pues mañana, hoy Muy bien, señor Muy bien hecho No, 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 no Gracias Gracias Bueno, yo lo agree No, yo no agarré esta archa No, ese es el dinheiro mío ¿No es que se está oyendo? En el señor Los del señor ¿Es una otra otra? Sí, claro ¿Está bien? Gracias No, no, no No, no ¿De ser buena otra? Gracias Gracias